A ti que siempre buscas la opción más natural, te presentamos Blevit Plus Bio. Cereales para tu bebé de cultivo 100% ecológico. Dos deliciosas papillas que contienen lo que tu hijo necesita para crecer fuerte y feliz. Y nada más. Nuevos Blevit Plus Bio. Tan ricos como hechos en casa.